Si es que algún día te hago falta y recuerdas la fuerza de mis abrazos Me verás venir cuidando que nunca des malos pasos Pa' vivir feliz, sonríe, las reglas de obedecer Levántate temprano y observa un amanecer Evita las malas lenguas y siempre ten tus medidas Aléjate y olvida las personas negativas Camina con disciplina, el corazón firme y quieto No confundas la riqueza con logros ni con el éxito Mantén la mente clara y cuidando Gracias por ver el video